Bueno, corazones hermosos Ella es bella igual que en estrella Y a los hombres siempre los despega Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada a la vez tendrá por atraparla Macumba, macumba, tú no lo atraparás Me apureco fuerte que tú te limas Macumba, macumba, esta vez tú mal atrás Tu mágico hechizo eres llamado Macumba Cumbia, 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 cumbia Al estilo de tu grupo, encanto femenino Ella vive de amores conmigo Con origen dicen son más divertidos Pero esto que aquí ves se mira y no se toca Quítalo con besos de mi boca Macumba, macumba, tú no lo atraparás Me apureco fuerte que tú te limas Macumba, macumba, esa vez tú mal atrás Tu mágico hechizo eres llamado Macumba Sabores sí Macumba, macumba, cumbia, 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 cumbia Y a su parte Toba, toba, cumbia, cumbia, cumbia Tú no lo atraparás Antonio, hola En el saxofón alto tenemos Antonio, saxofón tenor, otro de lo mejor de Lolo Tique. En las bocas de los mejores percusionistas de El Salvador, Ronald, conocido como Chacha. Nuestro director, Eleazar Baez. 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 Nuestro director, Eleazar Baez.